¡Qué extraño eres tú! En serio, no te sientas mal. Eres misterioso, mejor me voy a bañar. Él cree que soy una maga, pero él es quien tiene una cola mágica. Vaya, es un niño muy extraño. ¡Ay! ¡Por Dios! ¿Qué haces aquí? ¡Estoy bañándome! No te asustes. Como tú me bañaste ahora, yo quiero ayudarte a tallar tu espalda. No, por favor, salte. No puedes bañarme. ¡Déjame sola! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Oye, no entiendo. Tú me ayudaste a mí. ¿Por qué yo no puedo ayudarte? No es precisamente lo mismo. Tú eres un niño y yo soy una chica. ¿Y qué? Ay, esto realmente es increíble. ¿Cómo es que no entiendes? Es porque no tienes cola. No es tan malo. Ya es suficiente. No tengo por qué soportar esto. Tú eres el que tiene cola. Yo soy una chica linda que no tiene cola. Pero no te enojes. Es suficiente. Fuera de mi vista. ¡No me corras! ¡Largo! No, por favor. ¡Fuera! ¡Déjame en paz! Es la última vez que te lo digo. No me gusta tu cola y tampoco necesito una. ¡Fuera! 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 ¡Gracias!